Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma sólo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme su firma Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue felicidad Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaban, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender, todo el viento, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma sólo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme su firma Es la historia de un amor, como no hay otra igual Que me hizo comprender, todo el viento, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma sólo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme su firma Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme su firma Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme su firma